Hola a todos. Me llamo Darío y hoy quiero hablar con ustedes sobre Bisonic. Este suplemento ha tenido un gran éxito en el mercado hoy en día y muchas personas están teniendo dudas de si realmente funciona, si realmente trae beneficios para la salud. Así que voy a resumir todo en este vídeo para ustedes. También voy a dejar algunas alertas importantes aquí. Quédate hasta el final del vídeo para saber. Así que vamos a ir. La primera advertencia que quiero dejaros es muy importante. Tened mucho cuidado con el sitio web que vais a comprar Bisonic, porque solo se vende en el sitio oficial del fabricante. Para ayudarlos, voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo, el enlace al sitio oficial, ya que es el único lugar en internet donde puedes comprar el Bisonic original y con total seguridad. Pero después de todo, ¿qué es Bisonic? ¿Realmente trae beneficios para la salud? Pues bien, Bisonic es un suplemento de ingredientes naturales que fue creado después de varios años de estudios. No podemos existir plenamente en la sociedad sin el ordenador y los gadgets, pero ellos estropean nuestra visión. Con los alimentos no obtenemos todas las vitaminas y oligoelementos necesarios para proteger nuestros ojos. Un consumo adicional de ginseng y canela es esencial para todos, especialmente para las personas con riesgo de desarrollar enfermedades oculares. Bisonic usa productos totalmente naturales, basados en el complejo vitamínico B1, B2, B6, B12 y otros componentes recomendados por los oftalmólogos. Este remedio mantiene la salud de todo el sistema visual. Solo con Bisonic puedes resistir el desarrollo de cambios relacionados con la edad en la retina y enfermedades oculares durante muchos años, incluso con la misma fatiga visual. Pero, para que puedas obtener los resultados esperados, es necesario precaución y disciplina, pues al tratarse de un suplemento natural, toma tiempo hasta que el organismo absorba los nutrientes y empezar a trabajar de forma saludable. Además, cada persona tiene una forma de reaccionar a las sustancias de la fórmula de Bisonic. Así que eso es todo chicos. Espero haber aclarado y resuelto todas sus dudas sobre el Bisonic. Y no olviden comprar, solo en la página oficial, a través del enlace en la descripción del vídeo. Hasta luego.